Ayer se producía un incendio en el laboratorio del IES Villa de Abarán. Hoy los detalles de este suceso, que no pasó de ahí, nos los puede facilitar el director del Instituto, Paco Moreno, a quien tenemos a través del hilo telefónico. Paco, buenos días. ¿Qué ocurrió exactamente? Pues la verdad que casi todo es lo justo. Tenemos aquí un incendio en el laboratorio de química de una manera muy sorprendente porque en ese momento el departamento estaba vacío. De tal manera que estaba vacío y se fue utilizado anteriormente una hora y media antes, ¿no? Lo cual fue incluso también mucho más difícil de prever la causa, ¿no? En el laboratorio de química, pues, estamos haciendo prácticas con los chicos, utilizamos bombónicas de butano para hacer experimentos y esto ocurrió, vamos a decir, a las 12 y cuarto. Acabó la clase y detectamos que a las 12 y 10, el aconseje dando su típico paseo por la segunda planta, pues detectó humo. Los compañeros profesores en ese momento que estaban por ahí, pues, viven también que había humo, que había fuego, entraron y procedieron a apagar el incendio. El incendio se produjo un gran sorprendente, incluso en el servicio el técnico de MAFRE, que suele suceder de una manera muy extraordinaria, porque que un producto químico reaccione a la hora y media, una hora y media más tarde, es muy complicado. Esto se produjo más o menos a las 12 y 10 de la tarde y, en fin, gracias a Dios se quedó todo en un susto, porque se actuó con muchísima rapidez, los extintores estaban muy cercanos también al lugar del incendio, se actuó, se apagó y procedimos también, pues, a evacuar, sobre todo el pabellona. Y en ese momento todos los chicos, pues, salieron, de tal manera incluso que los otros grupos que estaban en el pabellón B, C o D, pues no se enteraron, no se enteraron. Pensaron que no había pasado nada en el centro de ese momento, al estar tan dispersos en los pabellones. Francisco, por lo que nos comenta, podría haber sido mucho mayor, ya que nos decía que hay elementos inflamables, incluso que alguno podría haber explotado, ¿no? Bueno, realmente las mesas están llenas de pequeñas bombonas de butano y también tenemos aquí reservas de botones de butano, que estaban a medio metro de la papelera en la que se produjo el incendio. Todo ha sido sospechado, que estamos precisamente averiguando esto, que en la papelera, por cierto, pues había papeles de haberse secado los chicos las manos después de haber hecho los experimentos, y que es posible que alguna de las monedas las se utilizaron para calentarlas, porque estamos precisamente viendo cómo el fuego cambia los metales, pues es posible que alguna de estas monedas que utilizaron los chicos de 10 céntimos, pues que a veces también la papelera, y al cabo de una hora y media o dos horas, pues combustiera y produjera este incendio. Puede haber sido, yo creo, una auténtica catástrofe, porque está en el sitio menos adecuado del centro para hacer un incendio, dado que existe mucho material químico, venenoso también, y mucho también material inflamable, pero gracias a Dios, pues hasta la repetición e intervención de los compañeros, pues hicieron que se apagara de una manera inmediata. Todavía esta mañana tenemos aquí hasta olor a humo, después de haberse quemado, pues eso, media puerta y media estantería. Pero bueno, realmente se ha quedado eso. Podría haber sido de grandes envergaduras, habrá afectado dramáticamente a parte del centro, del pabellona, pero gracias a Dios, pues se ha quedado todo eso en un susto. Vamos a ver, también estamos analizando cómo ocurrió esto, para intentar que no vuelva a ocurrir naturalmente. Nadie esperaba ni una hora y media después de utilizar algo en ese fuego, ¿no? Pero parece ser que hay posibilidades, como acabo, de comprobar. Por lo que nos comentan, no fue necesaria la intervención de bomberos, tampoco hubo que llamar a algún servicio de la policía ni nada. O sea, simplemente los pudieron solucionar los mismos profesores y alumnos. Efectivamente, yo creo que si el profesorado hubiese sido un poquito, no hubiese actuado con tantísimas diligencias, a ver, usted había que avisarlo con veros. Una vez que el fuego se apagó, llegamos al centro 12 para ver si teníamos que cumplimentar algún tipo de protocolo, o informar en alguna base de datos. Nos dijeron que no, que es una cosa internada del centro, dado que había sido un incendio de poco monto, y por tanto no era necesaria su intervención. La verdad es que se ha quedado todo en un susto. Confiamos. El aula en la que se produjo el incendio se utiliza por de vez en cuando, esto no va a afectar con nada la clase de ningún grupo, es un aula temática, se utiliza de forma esporádica, y vamos a seguir dando nosotros el martes la clase con total normalidad, y confiamos incluso ya que los capinteros, pintores y dobles esquisistas, vengan para acá y solucionen todo esto lo antes posible. Seguro que la próxima semana estará casi todo solucionado ya, y apenas se notará que ha habido aquí un incendio de estas características. Sí, nos decía Francisco que una vez conozcan las causas, van a tomar las medidas que consideren oportunas, ¿no?, para prevenir este tipo de casos en el futuro. Hombre, está claro que si estamos hablando de un laboratorio de química, que siempre en el plan de nuestra evacuación el laboratorio de química está en rojo, porque cada uno de los lugares del centro tiene un color, dependiendo de la gravedad. Por ejemplo, las calderas tienen rojo, tienen también, incluso también, pues, extintores especiales. Es cierto que nadie esperaba que ocurriese una cosa como esta, dos horas después de haber acabado la clase, ¿no? Pero incluso los profesores de física y química están realizando, una experiencia para simular de nuevo esto, van a calentar también unas monedas, las van a dejar en una papelera de idénticas condiciones, a ver si realmente se va a producir. Está claro que la educación, también el conocimiento que puede ocurrir, este tipo de acontecimientos están desagradables, también invitará, pues, esto, pues, a formar más a los profesores, a los alumnos. Naturalmente son experiencias nuevas que todos tuvimos que tomar muchísima nota para evitar que se repita un caso como este debido a esos motivos, claro, porque puede ocurrir otra cosa, pero al menos que no ocurra por esos motivos, ¿no? Estamos incluso realizando pruebas para testar con moneda del mismo tipo y cómo es posible que se produzca un tipo de accidente de este tipo. Pues, Francisco Moreno, director del IES Villa de Avarán, gracias por atender hoy nuestra llamada. Nos alegramos de que todo pasará, simplemente quedará en un susto y que solucionen cuanto antes esos desperfectos que se han creado. Muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta la próxima, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.